Amigos, los miércoles son los nuevos viernes, porque es el día del consultorio del señor Berto Romero. Adelante, por favor. Berto Romero. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bien estás, tío. Qué momento más bueno atraviesas. Sí. Físicamente también, ¿eh? Sí, sí. Estás muy atractivo. Tengo el pelo muy para arriba, pero es el peluquero de aquí que le gusta. Bueno, siempre. Nunca yo... Pero yo le dejo que haga lo que quiera. Nunca te han cortado la navaja. No. Nunca, nunca, nunca. ¿Qué tal? Bien. ¿Y tú? Pues muy bien también. Vale. Bueno, para empezar, sabéis que... Yo... Y media res voy. Sí, 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 sí. Saben que los espectadores a veces me envían sintonías. Yo no las he pedido, pero ellos en su infinita sabiduría dicen, al muchacho le vendría bien. Entonces me envían sintonías. Y Abraham Sevilla, se llama Abraham Sevilla, me ha enviado una y si os parece pues abrimos el consultorio con ella. ¿Vamos a oírla? A ver, a ver. Venga. Berto Romero es un cachondo, a Berto Romero se la suda todo. Berto, Berto. Romero, Romero es un campeón. ¡Ahhh! Pero... Es como remite a Fernando Esteso, a la Ramona, hay un gato al final... Lo tiene todo. Un bop esponja, ¿no? Lo tiene todo. Un bop esponja, ¿no? Sí, me ha gustado. Sí, sí, está bien. Es tan mala que está bien, ¿no? Sí, no lo sé, no lo sé. Bueno, vamos con el consultorio, venga. Primera consulta, vamos allá. Hola, muy buenas noches, Alberto Romero Tomás y muy buenas noches, André Buenafuente Moreno. Mi nombre es Guillermo y soy del vecino pueblo de... ¡Para, para, para el audio! ¡Páralo, páralo, páralo! ¡Páralo, páralo! ¡Para! No, 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 no. ¿Qué pasa? No, así no. Así no. O sea... Pero soy un tío educado, hombre. No, no, te diriges a nosotros por el nombre y los dos apellidos y tú eres Guillermo. O sea, Alberto Romero Tomás, André Buenafuente Moreno y tú Guillermo. No. ¿Esto qué es? ¿Ir a una playa nudista con traje? ¿Merendar delante de los homeless? No, Guillermo. No. Esto no te lo puedo dejar pasar, ¿vale? Vas a reflexionar un poquito sobre lo que has hecho y ya veremos la próxima vez. Siguiente. No, no, no. Lo siento. Un poco rígido, ¿eh? Pero vamos. Bueno. Bueno. Es mi fiesta y lloro si quiero, ¿sabes? Yo, yo, yo. Venga. Vamos al siguiente a ver cómo lo planteamos. Hola, Berto. Soy Manu desde Sevilla y mi pregunta es por qué en las películas, cuando alguien hace explotar algo, un coche, una casa, lo que sea, nunca mira hacia atrás. Es decir, va andando siempre hacia delante y en cámara lenta. Y nunca mira hacia atrás para ver la explosión. Un saludo. Vale. Muy bien. Manu, Berto. Manu, muy bien. Sí, sí, sí. Perfecto. Pues mira, esto se hace principalmente para que tú, que has ido a ver la película, no le veas el cogote al actor, que es una de las partes más inexpresivas que tienen los actores de cine. O sea, el cogote, mayormente por su ausencia de ojos, es una de las zonas que menos lucen de los actores. Te pongo un ejemplo. Eduardo Fernández, uno de los mejores intérpretes de nuestro cine, tiene un cogote muy pobre, interpretativamente hablando. Ya. Y él lo sabe, ¿eh? Sí. Yo he hablado con él, le he dicho, Eduardo, me encanta la variedad de tus registros expresivos y él me ha dicho, sí, sí, pero por delante. Tengo un pescuezo muy flojo. Y yo le he dicho, le he tenido que dar la razón. Es verdad, Eduardo, por la nuca eres de telenovela. O sea, por la... Eres la mierda por detrás. Le llega a decir yo a Eduardo Fernández. Eso en cuanto a lo de no mirar hacia atrás. Lo de la cámara lenta se hace porque las explosiones tienen la puta manía de ir muy rápido. Las cosas explotan a toda hostia y se pierde toda la gracia. Cuando lo bonito de una explosión, estéticamente hablando, es verlo todo tranquilamente, los cascotes, las llamaradas, los fragmentos de persona, eso es lo bonito. Todo ese caos hay que saborearlo. Eso es algo que siempre me ha molestado mucho del caos. El caos va como con prisas. ¿No os parece el caos? Por ejemplo, mira, el caos... El caos es... ¿Has visto? ¿Qué ha pasado? Lo guapo de este caos era el momento en que se iba generando. No ahora. Ahora esto es un estercolero. Ahora solo es un problema. Un problema que no resolveré yo. Yo acabaré y me iré. Pero ese momento maravilloso ha sido demasiado corto. Ya. ¿Quieres decir que si lo hubiéramos visto a cámara lenta, lo hubiéramos disfrutado mucho más, ¿no? Yo creo que sí. Vale. Siguiente pregunta. María de Málaga. María de Málaga me ha preguntado. Dice... Pero... No, te preocupes. Tendrás algún lacayo, algún sicario que podrá... Es que viene un invitado luego. ¿Qué dirá este hombre? Ya viene Zúquer, es verdad. Claro. Bueno, no pasa nada. Bueno, yo seguro que ha visto cosas así. Sí. Yo todavía en el mundo del espectáculo. Ya. Vale. María dice... ¿Qué puedo responder cuando alguien me dice... Salen muy guapa en esa foto. No pareces tú. ¡Oh! Hombre, que... ¿Puedes contestar... ¿Qué comentario tan ocurrente no parece tuyo? Por ejemplo... Por ejemplo... Muy bien. Sí. Sí. O... Púdrete en el infierno. Depende de cómo venga ese día de contenta. Siguiente consulta. Hola, Berto. Hola, Andreo. Soy Sara, de Barcelona. Hola. Y me gustaría preguntaros... ¿Por qué los inodoros son ovalados? Si tenemos el culo... Bueno, al menos yo... Redondo. Muchas gracias. Para que no haga vacío. Para que no haga la efecto ventosa. Claro. Tenías que meter el dedo y... Pero ya está. Siguiente. Hola, Berto. Somos Genio, Laura y Pau, desde Salou. Y te queremos preguntar... ¿Por qué en las rampas mecánicas de los supermercados... El brazo va más deprisa que la propia rampa? Gracias. ¿Cómo es eso? El brazo va más deprisa que la rampa. O sea, tú vas subiendo en la escalera, pero el brazo... Ah, vale. Que la propia escalera, ¿no? Sí. Eso se hace para que tengas la sensación de que el supermercado te atrae. Tú vas subiendo y vas... ¿Vale? Entonces, el cuerpo se echa para adelante y sientes como si te cayeras dentro del súper. En cambio, fíjate que cuando te vas, el brazo de la escalera mecánica que te lleva al parking va más lento. Para que sientas que el cuerpo te frena. Como si no te quisieras ir. Los supermercados... Los supermercados tienen un montón de cosas de estas. Tienen unos encargados, un equipo, que preparan todas estas trampas. Son como pequeñas ilusiones. Sí, como magos, ¿no? Sí, por las mañanas. Antes de abrir lo hacen. ¿Qué más cosas hacen? Por ejemplo, atascan una rueda de los carritos para que se den siempre contra las estanterías y compren más. ¿Vale? O quitan las botellas de atrás de los packs de cerveza o dividen los packs de yogures y al cogerlos hacen... ¡Ay, pesa menos de lo que esperaba! ¿Sabes? O ponen en los carritos una hoja de lechuga podrida y una bolsa sucia, pero a primera hora de la mañana ya. Entonces tú llegas y dices... ¡Uy, aquí ha comprado mucha gente ya! O dejan uno con una moneda puesta que baile para que tú intentes robarla. O tienen un grupo de compradores falsos que están escondidos. Están cerca de la caja rápida siempre. Entonces tú estás en la caja normal. Si por lo que sea giras como para ir a la rápida, hacen... ¡Vum! Y se colocan todos en la caja rápida. Y estas cosas las hacen para entretenerte y para que comprar en el súper te tengas siempre alerta. Y te recuerde la época en que el ser humano cazaba su propia comida. Para que no te ablandes. Claro, claro, claro. Estos son magos ilusionistas que lo hacen. Jorge Blas por las mañanas se dedica a esto. Ah, sí. Por la noche están en el teatro y por la mañana están en el súper haciendo... Con las lechugas y eso. Qué bueno, tío. Bueno, vamos con lo siguiente que no es una consulta. Es una curiosidad. ¿Sabes que la gente siempre me informa y me envía fotos cuando ve que encuentran parecidos míos con otras personas? Ah, sí. Es un deporte casi. Esto siempre es como un deporte nacional. Pues Oscar me escribe y dice... Hace años un amigo se aburría en clase y acabó modificando un retrato de Franco. ¿A quién crees que se parece? Vamos a verlo. Ardo en deseos. No, no. ¡Sí! No, no, no. Cuando llevaba perilla. Sí, sí, sí. Es sorprendente. No, por ahí no pasa. Cuando llevabas perilla de mago... ¿Te has fijado? Me da un poquito de rabia porque es un poquito verdad también. ¿Sabes lo que me inquieta de esto? ¿Cuánto hace que no llevas perillas? Por lo menos cinco años. Más, más. Y seis también. Y él dice... Un amigo se aburría un día en clase... O sea, este tío ha guardado este dibujo de su amigo durante cinco años pensando... Algún día encuentro la oportunidad y se lo clavo al Andrés para que se joda. El momento de la ocasión. Sí, sí, muy bien. Un poquito como Franco. Bueno. Vamos con otra consulta. Dicen... Me envían un mail y dice... Berto, somos Luis y Amanda de Biosca. Y nuestra pregunta es... ¿Por qué cuando compras bizcochitos o algunas galletas con pepitas de choco, pasas, trozos de fruta... En la foto del envase vienen repletas de las usodichas y en la realidad solo vienen dos contados? O sea, dos pepitas. ¿Qué podemos hacer los consumidores, dice, ante esta situación? A ver. Yo creo que somos muy exagerados con esto. O sea, tú ya sabes que las fotos publicitarias son mejores que el producto que se vende. Ya lo sabemos. Hostias. Vamos a relajarnos. ¿Vale? Que siempre... No es igual. Ya lo sé. O sea, está chuchurrío. No voy a hacer una foto al chuchurrío y ponerlo en la... Pongo una foto a uno que está muy bien. Claro, claro. Pongo una foto al mejor. ¿Verdad que tú la foto en Facebook no ponen una que estás borracho? ¿Vale? O que te han pillado mal o que estabas enfermo. Poner la foto buena. Sí. Una persona también puede decir, hombre, te vi en Facebook y en persona eres publicidad engañoso. No. No. Ya, ya, ya. Hay que calmarse. Claro, claro, claro. También te digo que viendo la foto que enviáis como ejemplo, que es esta... A ver... Hombre... A ver... A ver... Esto es criminal. O sea, cuando tú dices hay dos pepitas contadas, no hay ni dos contadas. O sea, esto es la última frontera. O sea, si en el paquete está en plural pepitas y en el producto está en singular pepita, esto... Yo veo justificación para demanda. Ya, tío. Eso es como que la máquina de pepita, de pepetear, se ha estropeado y... La pepa machine. Sí. Yo tampoco te digo incendiar la fábrica, pero una protesta sí. Sí. Y si se incendia, recuerda, a cámara lenta y mirando siempre hacia adelante. Queremos verlo bien. Claro, claro, claro. Muy bien, tío. Bueno, yo no sé si tengo tiempo. ¿Tengo tiempo para una más? Sí, hombre, claro. Mira, es que hay una pregunta que llevo... Llevo semanas que la pongo siempre al final y nunca la hacemos. Venga. Porque en realidad la pregunta no me interesa nada. No me interesa nada la pregunta. Pero al final da un quiebro muy jodido que me tiene muy preocupado. Vale. Si os parece, lo escuchamos. Sí. No me he preparado respuesta ni nada. Es solo algo que me preocupa a mí. Vale, a ver. Atención. Buenas noches, Berto. Buenas noches, Andreu. Hola. Bueno, pues os grabo este audio porque últimamente me vienen gastando una serie de bromas demasiado pesadas, ¿no? Entonces quisiera que de alguna forma me inspirases para planear la venganza más brutal que le pueda hacer a este cabrón. De verdad que... No voy a hacer esto. Está siendo un poco impertinente con estas bromas. No me voy a meter ahí. Y bueno, claro, quiero librarme de él. No, no. Pues bueno, Berto, no te cortes, de verdad. No me interesa. Y bueno, pues nada. Os doy la enhorabuena por el programa. Vale. Hay otra cosa. Ladéate un pelín las gafas hacia la derecha, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se te va el ojo izquierdo un poco más arriba que el derecho, como he observado en el programa. Muchas gracias. Buenas noches. A mí, ¿eh? A ti. Insisto, insisto. Estos audios los escucho yo en mi casa. Pongo unos auriculares y los escucho. Y yo, mira que... Digo, va, va, a ver si acabo la pregunta. Y de repente dice, que se te ladea un ojo. Además, no sé si lo podemos recuperar esta parte final. Dice, ladeate las gafas porque se te ladea un ojo. ¿Qué se mueve? ¿Las gafas? ¿El ojo? Si lo tenéis, ¿lo volvemos a escuchar? ¿La parte final? Sí, le doy una cosita, ¿no? Como quien no quiere la cosa, ¿no? Ya. No sé. Bueno, hay gente que le pasa. Igual te está pasando, tío. Ahora... ¿Eh? Sí. Yo me veo... Un poco así se te va, ¿eh? Esa cosa. ¿Se te va un poco? Ladeate un pelín las gafas. Hacia la derecha, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se te va el ojo izquierdo un poco más arriba que el derecho, como he observado en el programa. Muchas gracias. Buenas noches. Se me ladea nada. Pero ya te ha mosqueado, ya te ha sembrado eso. Me ha jodido ya tres o cuatro semanas llevo con esto. Cada día mirándome, hay el ojo. Cuidado, intentando que no se me vaya el ojo. Sí. Y al final te vas a ver a ti mismo como picasiano, ¿no? Ya me has hecho daño tú también. No, no, no. Gracias, gracias. Gracias, Alberto. Gracias. 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 Gracias.